Villa Alemana Noticias La Cámara de Comercio y la Municipalidad de Villa Alemana quieren agradecer a todos quienes pusieron lo mejor de su ánimo y espíritu navideño en participar del concurso de decoración de casas y locales comerciales. Por noveno año consecutivo, nuestra ciudad se vio embellecida por casas dignas de cuento de hadas, las cuales hicieron de esta fiesta algo memorable. Gracias por abrirnos las puertas de sus casas para ser testigos de toda la magia de la Navidad. Desde ya, felicitamos a todos los participantes por su esfuerzo, dedicación e inmensa alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!